Llega por nosotros, lega por nosotros ¿Quién se ha tropezado? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Aquí! Pero rea, está no la sorpresa del día, tío ¡No la pones! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Marcha con postela, bueno! ¡Marcha con postela! ¡Marcha! Coto ¡Coto y medio! ¡Por favor! ¡Marcha! ¡Sí, también quería la policía,ám era la cámara que no... ¡Ah! ¡Marcha con postela, Titola y Kena! ¡A ver, quién quiere uno... ¡Eeeeh! ¡Me toe! ¡Ah! ¡Aquí!